¡Suscríbete al canal! Que no debía hacer tanto escándalo en la prensa pues vivía en la esquina de su casa y podía hacerse esa fotografía cuando él quisiera. Ante esto, Julián Gil le tomó la palabra a la venezolana y decidió escribirle por WhatsApp para coordinar un paseo con el menor. Situación que ella volvió a negar. Mario Lidesousa, acabo de ver tu entrevista. Qué bueno que ya me dejes ver a Matías fuera del centro de convivencia. Como lo dijiste, te escribo y te aviso. Estoy en Cancún y llego esta tarde a México. Pasaría tipo 5 pm por tu casa. Dile a tu mamá que me lo entregue. Estaré un rato en el parque y lo regreso a tu casa. Gracias, iniciaron los mensajes. Pero la respuesta no llegó, sino varias horas después. Hola, vengo llegando a México apenas. Como siempre te he dicho, tengo la mejor disposición. Pero como está en tu demanda las visitas, cualquier cambio primero tenemos que enterar al juez. Entonces, si quieres, avísame cuando quieras para presentarnos con el juez, para platicar y llegamos a un acuerdo donde Matías esté totalmente protegido. Esto lo digo ya que el niño debe salir con su enfermera, como te lo pedí desde su inicio en cada audiencia, comentó la señora Mario Lidesousa, a lo que Julián Gil replicó. ¿Para qué mientes al mundo diciendo que puedo ir a tu casa cuando quiera? No te preocupes, ya veo que sigues mintiendo y te crees tus mentiras. Por último, la madre de Matías expuso que desea que primero solucionen sus problemas ante el juez. Pero no dudo en recordarle también a Julián Gil que le había dicho que firmaría el pasaporte del menor y no lo ha hecho. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.